Nunca he pensado que él no iba a lograr algo. Sí que es verdad que tengo momentos en los que me planteo si mi energía está disponible para él, pero busco la manera. Tengo que hacerlo, no hay chance de no hacerlo. Y a veces ha sido sacrificado, pero siempre lo he logrado. Describiría mi música como atrevida, libre. Yo creo que tiene mucho sabor. A algunos les parece demasiado picante, capaz. A mí me inspira la vida, realmente. O sea, es algo como que... Yo nunca tuve que recurrir a una inspiración clave. En plan, no puedo escribir porque no estoy inspirada. Realmente es algo a lo que recurro diariamente en mi día a día porque lo que me inspira realmente es los olores, esa gente a la que yo miro, esos lugares a los que voy, los que visito, esos escenarios llenos de amor, las luces. Las cosas malas también me inspiran mucho. Los defectos, los problemas, las dificultades, las frustraciones, que hay muchas. Bueno, las dificultades en general también me inspiran mucho porque son parte de la vida y son las que nos ayudan a detectar luego lo positivo. Entonces, me inspira absolutamente todo. Desde un grano de arroz que me pueda comer hasta esa masa de público cantando mis canciones. La gasolina de lo creativo siempre viene de mí y creo que es algo que no es... Delegable. Delegable. Porque todo se ha construido bajo mis pilares y para que llegue a la gente con ese sabor es porque sale de mí. O sea, mis letras, por ejemplo, siempre las voy a escribir yo. Claro. Porque son muy personales, ¿no? Sí. No sé. Yo las siento como que son muy mías. Entonces, las coreografías, lo que acompaña. O sea, luego es, che, tengo esta idea. Quiero hacer esto. Quiero estos colores. Quiero esto. Y luego, obviamente, cuento con gente maravillosa que me ayuda a hacerlo realidad. Claro. Ahí es donde delego. O sea, no me voy a poner a coser mis trajes o a maquillarme o a grabar el videoclip porque tengo que estar allá. Pero sí que doy como los puntos de fuga. Me gusta jugar con lo histriónico. Que cuando canta, el alma se me envenena. Llevar mis cualidades a la ironía. Reírme de mí misma. Reírme de la gente, de todo lo que ocurre. Esta es la base, ¿no? El recipiente. Y luego es agarrar todos esos ingredientes que a una la conforman como mujer, como artista. Todas esas pasiones, todas esas influencias. Y llevarlos a escena, ¿no? Voy haciendo carpetas de referencias, de paletas de colores, escenas de cine, cosas que me llaman mucho la atención. Almodóvar me inspira un montón, por ejemplo. David Lynch me inspira un montón. Me fijo en movimientos de cámara, en transiciones, en iluminaciones, todo, me fijo en todo. Y luego me junto con mi equipo, mi bendito equipo, al que le transmito todo y ellos también me dan feedbacks. Y ahí terminamos como de pulir todo y luego ya va a producir eso, que son una cantidad de laburo tremendo. Siempre pensé en ser eficiente hacia un lugar creativo, hacia un lugar de investigación, de búsqueda interior, de una búsqueda fructífera. Algo que aporte al arte, que aporte a la música, que es algo que a mí, que es mi mejor amiga. ¿Cómo puedo hacer yo para enriquecerla? ¿Qué puedo hacer? Un granito de arena. ¿Qué puedo hacer para yo aprender en carne propia lo que es vivir la fuerza de la música? Que es para mí la fuerza de la naturaleza más inmensa. ¿Qué puedo hacer? Lo que sienta. Y yo creo que el mostrar un abanico de maneras de actuar también, de maneras de canalizar lo que uno siente, de maneras de vestirse, de manera de enfrentarse hacia el exterior, puede inspirar a mucha gente, desde el fashion hasta lo natural. Yo desde mi propuesta, lo que elijo yo es compartir mi arte desde un lado, quizás, más humano. Veo mucha valentía y mucho poder en la imperfección, en la fragilidad. No hace falta para ser poderosa estar constantemente peleando y luchando para adelante. Hay momentos para todo, hay canciones para todo. No ha sido mi punto de fuga hacia mi carrera el promover cosas sociales, pero me encuentro con ello porque soy así. ¿Entendés? Es mi naturalidad el ser libre, el ser sincera conmigo misma, con mi propuesta. Por tanto, va de la mano. Todo lo que conlleve, lo que hagan, conlleva a eso, a la libertad. Y toda la gente que me sigue se siente de la mano con mi manera de ser. Viste como que vengo fraguando mi carrera desde hace mucho. No es algo como que de repente un día dije, voy a hacer mi carrera así, bajo estos pilares. Me fui encontrando con que la gente me aceptó desde el principio, como yo daba mi arte, que era de una manera orgánica, de una manera natural. Obviamente, yo fui evolucionando y yo también me voy adaptando a la naturaleza del asunto y voy entendiendo dónde amoldarme a ciertas cosas y dónde permitirme la libertad. Por ejemplo, en mis shows, yo soy 100% pura a mi naturaleza porque sé que la gente va a disfrutar eso. Y yo me siento muy privilegiada de haber llegado a este punto de mi carrera bajo esa frecuencia. Porque yo ahora no tengo nada a lo que temer de si voy a fallar. No, porque yo desde el principio fui sincera con mi propuesta. Tipo, esto soy yo y espero que te guste. Y si no te gusta, lo siento. Entonces, luego obviamente también en mis videoclips, todo lo que viene siendo la dirección de fotografía, las coreografías, la actuación, la construcción de los personajes, todo también lo hago desde esos puntos de fuga como la naturalidad. Claro. Luego también me gusta jugar con lo plástico, con lo super planeado y yo soy muy perfeccionista. Creo que es encontrar la balanza entre que la naturaleza del arte siga pura, pero que también se pueda moldar a la industria. Claro. Yo creo que el miedo siempre va a ser una barrera. En lo que hay que tener es respeto, yo creo siempre, y conciencia hacia donde dirigimos lo que estamos haciendo. Pero mi manera de ejecutar mi propuesta siempre ha sido muy libre y yo creo que eso es lo que hace que la gente conecte con mi música. Siempre he intentado tener por bandera la sinceridad y la naturalidad. No pretendo construir un icono inalcanzable, un icono cortado por cosas preterminadas que nos enseñan a... Intento ser yo, la humana que soy, con mis virtudes y mis defectos, porque eso es lo que puede llegar a aportar quizás a mi público esa reconexión consigo mismo y esa... el sentirse identificado con mi música desde un punto más allá de esta canción me transmite esto, sino esta artista me reconecta con mi condición humana, mi condición imperfecta y la admiro porque yo soy como ella. O sea, no hay momento más puro de mi persona íntima que mis letras. O sea, todo lo que está ahí son mis valores, mis ideales. Vómitos de mi alma que plasmo en el papel porque no... yo no tengo una pretensión, ¿me entendés? Más que hacer música y hacer gozar a mi público. Todo, todo, todo lo que hago es, bueno, mira, quizás estos movimientos no son del todo perfectos, pero yo creo mucho en ellos. Entonces, al creerlos se convierten en perfectos y luego cómo se graban, la luz que tienen, todo eso yo estoy muy atrás. O sea, la luz no puede ser imperfecta, tiene que ser lo más perfecto a lo que para mí es perfecto en mi cabeza. Quizás a ti no te gusta, pero a mí me encanta. O sea, hay que creer y apostar por lo que uno siente que es lo correcto, que no tiene por qué ser lo que esté premeditado. Para mí es importante que cada artista eduque a su público de la manera que él quiera construir su carrera y su diálogo con su espectador. Entonces, para mí la música que yo hago tiene una historia, tiene una artesanía que tiene que reposar en los corazones, en el público, en todo el speech que conlleva. Y eso es tiempo, además de que yo quiero rodar esto, quiero darle su lugar. Eso no quita que yo no vaya haciendo música, pero para mí la música que está hecha con tanto cariño, hay que regalarle el tiempo que se merece. O sea, yo todas las canciones que canto, menos cuando se trata de versiones, las escribo yo y nunca voy a dejar de hacerlo porque no forma parte solo de una performance. Forma parte de mí, de conocerme, de mi persona. No sé hacer otra cosa. Todo lo escribo desde mi experiencia, pero hay experiencias que me las invento. Muchas veces me invento casi todo. O sea, quizás el punto de fuga es una emoción mía, pero luego a mí me gusta la imaginación. Me gusta imaginar secuencias, imaginar actitudes. Quizás adopto cualidades que no me pertenecen y me parece que es muy artístico. Sí, sí. Porque si no, hablar todo el tiempo de mí, ya bastante que mi trabajo soy yo, para tener que encima estar todo el tiempo hablando de mí. Sí. Digo, qué aburrido. Entonces hablo de cosas que me imagino, eso es teatro, viste. Hay canciones que ya apenas las hago, ya empiezo a sentir los colores, empiezo a sentir como la creación del personaje, las actitudes. Bueno, las actitudes al principio ya, porque al cantar ya como que empiezas a enfocar hacia dónde ir, con los acentos, con el timbre. Es un elemento muy tuyo, ¿no? Usas muchos acentos y me das cuenta que… Sí, para mí es una herramienta súper teatral y muy caricaturesca, como que narra demasiado, es muy descriptivo el acento. Además, bueno, sonoramente también construye muy diferente una X que una Y o una Z que una S. O sea, todo cuenta, absolutamente todo detalle cuenta. O sea, yo sé que estoy donde estoy porque creo en mí misma y porque nunca me he desvalorizado, ¿me entendés? Es que estoy hermosa, es que no me lo puedo creer que estoy tan hermosa, me impacta hasta a mí misma. Cuando me miro al espejo digo, ¿cómo puedo ser tan be-? ¡Suscríbete al canal!